¿Qué es la votación popular? Pues consigues tantos votos y es bastante complicado el obtener esa distinción y además es un voto popular. Y luego hay otras dos categorías a mejor blog político del año que son el impacto informativo y el impacto educativo que es donde he obtenido las menciones de honor. Y luego por otra parte también formó parte del Molinillo, que es la revista de comunicación política de ACOP, la Asociación de Comunicación Política, y la han salzado con el galardón de Mejor Publicación Política. Y formó parte del Consejo de Redacción, por tanto, indirectamente también he recibido otro galardón. Bueno, aunque yo no he asistido, pero como es la tercera edición, pues sí que conozco compañeros, amigos, colegas que han ido a estos congresos. Y se organiza, realmente es un congreso lo que se celebra y luego al final del congreso se celebra una gala en la que tiene lugar la entrega de estos premios y distinciones. Me gusta separar, porque en este caso los reconocimientos que he obtenido son por mi página web, mi blog, en el que hablo de todo menos de política municipal, y luego el trabajo que desempeño como director del Gabinete de Alcaldía es esa parte, es mi desarrollo profesional. Lo que voy a decir de Pedro Arahuetes, que es un animal político por excelencia y del que yo creo que todos los que hemos estado con él hemos aprendido. Luego le podremos haber aportado nuestro granito de arena para que ganara las elecciones o aportándole nuestra visión de la política municipal para que las tenga en cuenta y adopte de la mejor manera sus decisiones. Pero yo creo que, o puedo decir que el alcalde en este caso, pues hemos aprendido nosotros mucho más de él que de lo que él puede haber aprendido de nosotros. Por un lado supone un reto, pero yo no creo que va a haber ningún problema. Está claro que Pedro Arahuetes era muy directo, daba muchos titulares, los medios de comunicación lo echarán de menos, pero Clara también tiene su propia personalidad y carácter y que, vamos, no tengo ninguna duda de que va a entrar muy bien en sintonía con los medios de comunicación. En este caso, por lo que conocemos además de Clara Luquero, que no es alguien nuevo, sino que lleva mucho tiempo en el ayuntamiento, y es una persona que habla medidamente clara, de forma directa, y también estoy seguro de que dará a sus titulares y sorprenderá a más de uno, porque todos conocemos su cara amable y ahora, pues en el puesto de alcalde, también tendrá que sacar el puño de hierro para ejercer un liderazgo fuerte y lo va a hacer sin ningún problema. ¡Gracias!